Pon una canción. No, dicen que ya no hablamos como antes. Que antes se llamaba más, leíamos más, veíamos más pelis, más series, más música... Ahora ya no compartimos nada, ya no nos tocamos, no sabemos cocinar ni jugar. ¿Aprender algo nuevo? No, nos hemos vuelto vagos. Ahora ya, ya no conectamos. Dicen que la tecnología nos ha hecho más distantes, sin embargo, es curioso, estamos más unidos que nunca. Osoa, vivirlo todo cuesta menos.